Hola, soy Solainza y quería presentaros un taller que tengo en mi escuela que es básico y fundamental para conocernos tanto a nivel energético como a nivel emocional, psicológico y espiritual. Este taller lo he llamado el cuerpo energético, 33 chakras y 8 cuerpos. Quizás podéis pensar, va, pero yo de chakras sé, va, pero yo de cuerpo sé. En realidad lo que nos han contado es de que nuestra anatomía tiene 7 chakras y eso es erróneo. Viene de, bueno, pues hace mucho tiempo de un señor de la teosofía que, bueno, pues lo estipuló así cuando en realidad no es cierto. Nuestro cuerpo energético está compuesto de 954 chakras y muchos cuerpos, en realidad. Lo que pasa es que hay una estructura base que es la que todos tendríamos que conocer para poder conocernos bien y para poder trabajar con nuestra energía y con nuestro campo energético, tenerlo lo mejor posible, lo más sano, lo más activo, bueno, pues lo más sanos posibles que sería la idea, ¿no? Y sobre todo ya digo, saber cómo trabajar con ello y conocernos bien. Es por esto, por lo que de todos esos 954 he considerado que hay 33 que son los fundamentales, porque además el número 33 es un número maestro y está directamente ligado a nuestras 33 vértebras de la columna vertebral, que lógicamente también tienen su sentido. Cada una de ellas es un arquetipo y cada una de ellas nos da información. De manera que es un taller que no solamente hablaría de la parte puramente anatómico-energético, sino que además os va a ayudar a trabajar con vuestra energía a otros niveles, mucho más profundos y mucho más espirituales, al igual que vienen unos ejercicios de respiración y una visualización de nuestros centros en frecuencias de lo que llamamos el sistema Jara, que son frecuencias más elevadas y por tanto que os va a ayudar, como digo, a tener todo vuestro sistema lo más sano posible. La respiración es la técnica que más cercana tenemos para poder trabajar con nuestra energía y en este taller explico cómo ha de respirarse, por qué ha de hacerse esta forma de trabajo y además todo lo que implica. La respiración, como digo, es una técnica maravillosa que nos ayuda a conectarnos profundamente con nosotros y con lo que somos más allá. De manera que es un taller creo muy completo, que os va a facilitar una herramienta fantástica para vuestro bienestar, que además es esa distancia, es decir, vosotros pedís el taller, os lo enviamos, lo estudiáis a vuestro ritmo y luego ponemos una tutoría para que podáis, las dudas que tengáis, pues os las resuelvo, aparte de que os mandaremos los audios que corresponden a estos ejercicios y de esta manera, pues, podéis tener toda la información completa. Así que espero que sea de vuestro interés. Para pedir información enviáis un mensaje a secretaria.solainsa.org o entráis en la web www.solainsa.org y de esta manera, bueno, pues la comunicación será directa y fácil para que podáis tener vuestro módulo, para que podáis también luego tener el ejercicio correspondiente y por supuesto se os mandará el diploma de que tenéis esta, que habéis hecho, bueno, pues estas horas de estudio y por tanto, bueno, pues eso también creo que es un aliciente para todos vosotros. Así es que os mando un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!